Directo nos vamos a Estados Unidos porque ahí está mi amigo personal Ronen Swark. Bienvenido, Ro. Hola, ¿cómo está Narita? ¿Cómo está todo el equipo? ¿Cómo andan? Sí, estamos aquí desde la ciudad de New York. ¿Cómo andan ustedes? Bien, Ro. La verdad que queríamos tenerte porque acá hay mucha insuertidumbre acerca de qué va a suceder con la vacuna Sputnik cuando viajan argentinos vacunados con esa vacuna, si pueden ingresar, si no. ¿Qué información me podés dar al respecto? Me hago una pregunta, Nari, porque me preguntan un montón de gente que tienen familiares o personas que quieren venir en algún momento aquí a los Estados Unidos. Mirá, te cuento cómo es la situación. Todo surge en una entrevista que le hacen a un funcionario. Ese funcionario confirma esta información que, por supuesto, es verídica, que el primero de noviembre empiezan a pedir vacunación total de las personas que ingresan a los Estados Unidos. Bueno, paso siguiente es qué vacunas se van a aceptar. Por ahora son todas las vacunas, según lo que dijo en ese momento este funcionario, que también lo confirmó el CDC. El CDC, te digo, que es el organismo que controla, previene enfermedades en todos los Estados Unidos. Y, por supuesto, con el tema COVID ha sido una institución muy requerida y que trabaja mucho. Bueno, concretamente habló ayer también otro funcionario. Dijo que van a tener el criterio de que cualquier vacuna aceptada por la Organización Mundial de la Salud va a ser permitida para que la gente pueda entrar. Claro, es cierto. Uno dice que la Sputnik no está. La verdad es que avanzó mucho, no solo avanzó, sino que además el ministro de Salud de Rusia el sábado pasado confirmó que, arrobando en una red social en Twitter, arrobando a la Organización Mundial de la Salud y al presidente, al doctor, a quien dirige la Organización Mundial de la Salud, aseguró que solo faltan detalles mínimos administrativos para que se termine por aceptar y estar en la lista de las vacunas permitidas por la Organización Mundial de la Salud. Digo, si públicamente lo dijo, nadie salió a desmentir, la Organización Mundial de la Salud fue arrobada y por supuesto avalada por parte del Ministerio de Salud de Rusia, evidentemente hay un avance de negociaciones y muy probablemente también sea aceptada. ¿Puede pasar que no sea aceptada antes de noviembre? Lo vio difícil. La verdad, Nara, con un poco de información y un poco de lo que se viene, porque es una cuestión política también. Acá recordá, Narita, que los europeos no pueden entrar a los Estados Unidos ahora. O sea que la medida tiene más que ver con poder ingresar por parte de los europeos que con una cuestión vinculada con América Latina y otros países que pueden ingresar y hace tiempo pueden ingresar sin ningún tipo de problema, con algunos requerimientos, en algún momento fue la cuarentena, ahora ya no. Entonces, a lo que apunta esta medida es básicamente porque todos los líderes de Europa estaban pidiendo a Biden, bueno, habilítennos a que vayan los europeos a poder visitar, a poder ir, a poder trabajar, visitar familia, porque aparte, Nara no es una medida de un día. Desde que se fue, incluso, bueno, mucho antes en realidad, desde que Donald Trump instaló la posibilidad de que no vengan los europeos, desde ese momento no volvieron a ingresar a los Estados Unidos. Así que es un tema a resolver. Por ahora la Spundi no está confirmada por la Universidad Mundial de la Salud, pero está muy avanzada de que próximamente sea aprobada y que no haya ningún problema para quien quiera venir desde la Argentina con Spundi pueda venir a la... justamente ser recibido en los Estados Unidos. Clarísimo, Ronen, la verdad que sos más genio, la verdad que me sacaste todas las dudas, pero hoy nos enteramos la triste noticia, vamos a cambiarte de tema rotundamente. Hace un ratito nos enteramos la triste noticia que falleció el esposo de Ana Rosenberg, Marcelo, alguien muy... Rosenfeld, alguien que quería mucho en el ambiente, en el mundo del espectáculo, porque dicen que era un ser increíble, no tuve la posibilidad de conocerlo desde acá, abrazamos y mandamos toda la fuerza, todo el amor a Ana, la acompañamos en este momento y queríamos saber, porque como ellos están en Estados Unidos, qué información tenés al respecto y cómo se encuentra Ana, ¿no? Sí, bueno, Marcelo Federucci es justamente la pareja, lo pude conocer en algunos eventos sociales o algo, la verdad que es muy olida. Había hablado con Ana hace algunos meses cuando ella vino justamente a los Estados Unidos, un poco en carácter de familia para vacunarse, que todos lo conocimos porque ella también lo contó, y la verdad que estaban volviendo, nada previno esto, claro, contaba, Daniela Torre, el dato médico, por supuesto lo revelamos porque fue algo público, que tiene que ver con un cáncer de pulmón, hace tres años, eso por supuesto que es una enfermedad que justamente afecta a uno de los grandes lugares donde COVID afecta, que tiene que ver con lo respiratorio, y por ese motivo, entre otras cosas, fue esto, estaban volviendo, mirá, Nara, es muy impactante esta enfermedad, ¿no? Y cómo golpea. La verdad que, contando un poquito de cómo está Ana, muy triste, muy mal, muy destruida, por supuesto que estaba agradecida de todas las personas reconocidas, entre ellas Pampita, que le había pedido fuerza, había mandado un mensaje alentador para que Marcelo se recupere, no se logró, fue en las últimas semanas, en Ara, muy desconcertante la información, los médicos acá no son tan contenedores por ahí como pasa en la Argentina, le decían, en parte es frío y duro, era casi una situación irrecuperable la que tenía Marcelo en las últimas semanas, según la información, también dieron en Los Ángeles de la mañana, la verdad que esto sucedió, avanzó y se esperaba lamentablemente este final. Estaban regresando, en Ara te contaba, y no tenían síntomas ni nada, y bueno, claro, estaban por volver, creo que al otro día, y en ese momento fue cuando algún síntoma empezó a complicar la cuestión, y en principio lo daba negativo, porque se habían hecho, por supuesto, el test para justamente volver a nuestro país, a la Argentina, y finalmente se complicó a tal punto que no solo se complicó justamente en un principio, sino que además tuvo que ser internado, un mes y medio estuvo internado, y lamentablemente no pudo salir adelante. Vos sabés que me da mucha tristeza porque yo la acompañaba a través de las redes sociales, a Ana, veía sus posteos, su tristeza, su angustia, así que la acompañamos, la abrazamos, la queremos, gracias Ro por toda la información, gracias por estar, y en otro momento te llevo para otra nota, muchas gracias Ro. Totalmente, te quiero, chau Nari y todo el equipo, chau Nari y todo el equipo.